... Bueno, estamos en Comunicación Telefónica en Jacobacci Televisión con Gustavo Cansans, de Causa Peronista. Bueno, el fin de semana se hizo un encuentro allí en el Alto Valle. Gustavo, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Javier. ¿Cómo te va? Bien, todo bien, perfecto. Un saludo a todos los amigos y vecinos de Jacobacci y buena parte de la región. Bueno, Gustavo, como decíamos, se hizo un encuentro el fin de semana. Cuéntenos la idea, la intención. ¿Quiénes estuvieron presentes? Mirá, la intención, bueno, Causa Peronista tiene una historia de hace tres años. Venimos los que estuvimos trabajando en el patio, que es el templo La Resistencia de Cristina. Y los que conjugábamos con esa idea, hemos armado una estructura en más de 25 localidades de la provincia de Río Negro. Siempre visitándolos, charlando y evaluando las cuestiones, y sobre todo tener locales abiertos para que se pueda discutir lo que nos pasó, lo que nos pase y lo que nos quiere y lo que nos debe pasar de aquí en más. Esto también se hizo en muchas localidades. Ayer, el sábado, lo hicimos en Godoy. Bueno, estaba el intendente de Godoy, el intendente de Chichinales, y la intendenta de Cervantes. También estaba la presencia del actual intendente de Villa Regina. Y los candidatos a intendentes que no lograron plasmar sus posibilidades, que estuvieron de Godoy, de Huergo, de Maiqué, el candidato intendente también de Regina, y bueno, algunos compañeros de la región sur, del equipo de Pijinado, de Sierra Cordada, de Ramos, de Bancheta, y bueno, casi éramos más de 20 localidades representadas, ex intendentes, como el caso de César Miguel. Y la idea, bueno, es trabajar e empezar con el estilo nuestro, plantear la reunión, los términos de plantear la discusión, para encaminarnos todos unidos hacia el logro de recuperar esta provincia. Y ahí darle la palabra a todo el mundo, habló todo el mundo, hablaron jóvenes, jóvenes que recién asumieron en la universidad, en el centro de estudiantes acá en Bielma también. Así que la reunión fue muy rica, creo que todo el mundo se fue muy conforme, y pensamos que la próxima la vamos a hacer en la región sur. Estamos viendo en qué localidad, y que sea dentro de 15 días o 20 a más tarde. Gustavo, el peronismo en la provincia de Río Negro tiene que hacer una autocrítica, ¿no? Tratar de sumarse, que se sumen todos, digo, de cara a buscar una próxima gobernación dentro de cuatro años. Más vale, más vale. Hacia eso apuntamos y hemos apuntado siempre. Acá no es cuestión de dejar a nadie afuera, ni porque pensamos distinto, al contrario. Hay que enriquecer con la diversidad de estructuras de pensamiento, este peronismo que ya por sí solo tampoco alcanza, así que hay que hacerlo con todas esas organizaciones hermanas que han apoyado al frente de todos a nivel nacional. Fíjate que a nivel nacional el peronismo estuvo de 56, y en el caso de los senadores, que también figuraba yo en esa boleta, también tuvimos el 50% y hemos perdido casi todas las localidades de la provincia de Río Negro y la provincia también. Así que creo que hay que mirar que existen reales posibilidades, que Río Negro es afín a esta estructura de pensamiento nacional. Y nosotros tenemos que ponernos en sintonía. Cristina dio un paso atrás para que el pueblo dé un paso adelante. Acá no es que nadie se tiene que ir afuera, ni cosa por el estilo, ni andar tirando compañeros por la ventana, ni cosa que se le parezca. Acá es cambiar la estructura de pensamiento. Una estructura sectaria, una estructura amplia, y con un pensamiento para ver lo que tenemos que hacer en cada región y en cada lugar de nuestra querida provincia. ¿Han cruzado la invitación, han sumado al presidente del partido, a Martín Soria, a los nuevos senadores, diputados, Silvina García Larraburo, Martín Doñate? Con algunos mantenemos buenas relaciones, fáciles, y nos cuesta un poquito con la estructura del PJ, pero eso no quiere decir que es imposible. Bueno, Gustavo, ¿qué país tenemos un nuevo presidente, Alberto Fernández, Cristina? ¿Qué país avizora de aquí en Más desde el 10 de diciembre? Y empezaremos a pensar y trabajar por la gente. Antes se trabajaba con el macrismo, se trabajó pensando en los grandes negocios, en la extracción, y en ver cómo se solucionaba el problema de algunos amigos. Dejó un empobrecimiento, una estructura productiva diezmada, y bueno, hay que ir recuperando. Los pasos básicos que nos plantean en Buenos Aires sobre estos temas es básicamente el tema alimentario, que va a ser contundente la respuesta. El tema de obras que generen mucha mano de obra, dándole... ...mereda... ...bajo. Y otro fundamental, porque si se pone de pie el aparato productivo, es el energético, con sistemas hidráulicos, a ver dónde podemos hacer represas para aumentar la capacidad energética y si aumenta la producción de la forma que se está pensando. Esos serían los tres ejes de arranque. Fundamentalmente tratar de mejorar también la situación económica, digo, la estabilidad laboral, social de la gente, ¿no? Sí, 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 sí. Básicamente, se piensa en un recurso para poner más plata en el bolsillo de todos los sectores que aportan a la economía y no de aquellos que han fugado la plata, el 90% de los créditos que han entrado se fugaron. Así que la plata en la gente queda dando vuelta por el territorio y genera trabajo, el entusiasmo para que nuevamente se vuelvan a levantar las persianas de las fábricas y los negocios en todos los lugares. Eso es natural. Ya se va a notar en todas las regiones de nuestra provincia y de todo el país. Gustavo, agradecerle por el contacto con Jacobazzi Televisión. Vámonos, vamos a continuar seguramente en contacto con la idea de saber por dónde va a dónde llega esta causa peronista. Bien, hasta las últimas consecuencias vamos a tratar de lograr poner de pie esta provincia. Así que estaremos en contacto y la verdad que encantado de relacionarme a través tuyo con Jacobazzi. Un abrazo.